Hola familia, acá estamos de vuelta con otro video más, espero que estén disfrutando los videos Es para mi un gusto enorme de verdad saludarlos familia, espero que se encuentren bien Como han estado hoy en este día jueves Déjenme decirles que yo he estado super bien, espero que ustedes también estén super bien Muchísimas gracias de todo corazón Déjenme decirles familia que en este video les voy a hablar de Milton Y es que es muy chistoso verdad, se imaginan ustedes ahora Se imaginan ustedes ahora Milton trabajando en la casa, en la mansión De los pobres de jabalí, que viene siendo Moncho y Doña Silvia Yo creo que es una muy grande pero muy buena estrategia O estratégica, estrategia De que Doña Silvia y Don Moncho pongan cara de chilloncitos Y cara de muy, pero muy nobles y cara de muy, de muy personas humildes Creo que yo debo mejor ser un poquito más con cara de pedo Como que, así como que le va bien, o sea más bien a las personas Vean, como es posible que después de vivir esta gente en un lugar con En un lugar muy, pero muy, muy humilde Muy pobremente Y ahora Dormitorio para la pareja Clóset Cuando esta gente en Guatemala saben de un closet Si en Guatemala solo la gente que tiene dinero Solo la gente de la alta sociedad La gente de la injundria, injuria No sé cómo decirle, pero hay O sea, solo de la gente pipirisnais Solo de la gente fufurufona Solo a esas personas conocen lo que son los closets Como acá en Estados Unidos Que todos los apartamentos y casas tienen su closet, ¿no? Déjenme decirles de verdad Que esa grandisísima mansión que le van a hacer a esta gente De verdad, creo que de ahora en adelante tendré que poner más una cara de No sé de qué No sé ni cómo decirles Miren Cuarto dormitorio para Edgar Y el hermanito Para las otras dos hermanitas pequeñas Para la otra niña Silvia Con su closet Comedor Sala Desayunador Cocina Baños Shower Donde uno se baña Se imaginan ustedes Qué grandísima casa Cuánto le está costando esa casa a los suscriptores Y pues qué bendición que sean los suscriptores que se las estén haciendo A mí siempre que hablo de ese caso me entran a atacar que no es mi dinero Efectivamente no es mi dinero Y pues déjenme lo se los digo que si fuera mi dinero yo mejor ayudaría personas que verdaderamente lo necesitan Gente que es enferma pero enferma y no que se inventen Gente mayor y no estar manteniendo pues gente joven estos dos están súper jóvenes Se imaginan si hicieron cinco hijos donde no tenían verdadera Porque ellos ahí estaban todos durmiendo no tenían privacidad Se imaginan ahora que van a tener privacidad ahí se echan la docena de hijos Esperen que verán que ahí se hacen los otros siete hijos y como se están acostumbrando que las personas Los ayuden pues se imaginan pues ahí harán los otros hijos Y el otro tema que quería hablar es al pobre Milton le van a sacar la caca por cien quetzales al día Se imaginan cien quetzales al día en dólares a siete cincuenta En diez dólares son ciento cincuenta No, cuánto es siete cincuenta, sesenta, ciento veinte, ciento treinta y cinco Aproximadamente tal vez cerca de veinte dólares al día Y por ahora el Carlos le va a pagar los tres tiempos de comida y le va a dar donde dormir O sea, con cien quetzales diarios el Milton tiene que mantener la mujer, el hijo Pagar pasaje para donde irse Ah, no, pues sí, yo no lo haría Para estar cargando blog, para andar jalando tanta cosa Y de ayudante de un este albañil Créanme lo que yo, ni loca Le trabajo a este hombre por cien pinches quetzales Eso es muy pero muy poquito dinero Déjenme decirles que yo veo a Milton que llegó con todas las ganas del mundo Con ganas de superarse, con muchas ganas de hacerlo Y es porque tal vez ya se dio cuenta que muchos están criticando que Él debe de trabajar Pero yo creo Y es lo que pienso Pues tardará muy poco porque Milton no les aguantará No les aguantará porque miren Milton parece espagueti de flaquito Y estar cargando, estar haciendo ese trabajo tan pesado Como que yo creo que no le va a aguantar a este señor Bueno familia Se imaginan ustedes Andan trabajando Toda la familia del Moncho Les están llegando buenas Despensas Muy buenas despensas Les están llegando Creo que deben de ponerse las pilas Y a economizar y a guardar dinero Ahorita que las personas Los están ayudando Y pues se imaginan Porque si no después ¿Quién los va a ayudar? ¿Saben qué es lo más chistoso de todo esto? Es que ellos se ayudan entre familia Todos son conocidos Todos se conocen ¿Saben por qué les digo yo esto? Porque están ayudando a una familia De donde fue la erupción del volcán La señora Una señora dijo ahí Que él Ella conoce desde hace 20 años a los Ordóñez Se imaginan ustedes Gente pura conocida El Charlie tuvo O el Carlos Tuvo que Quería hacer algo Como para que no se dieran cuenta Que todos son conocidos Entre todos Están beneficiando Y Pues Es muy lamentable Yo les digo a todos ustedes Que es muy lamentable Porque todos Entre todos Ahí se ayudan Ellos no salen del mismo lugar De estar haciendo los videos Porque todos Todos se conocen Todo queda entre ellos Y Pues nadie les puede decir nada Eh Otra cosa que le iba a decir al Carlos Era Lo menos que le debes de dar A A Milton La comida Y Donde vivir Porque con esos 100 quetzales De verdad Que yo ya hice cuentas Y no son Pero Ni 20 dólares Al día Cuando aquí Las personas Que verdaderamente Ganan Son 200 dólares Al día Eso es lo que se gana Y no 100 quetzales Se imaginan 200 dólares Al día Vienen siendo Un equivalente A 1700 Quetzales Diarios A comparado A 100 Quetzales No Pues es que Déjenme decirles Que entonces Guau Ni loca Le trabajo yo A esta gente Y Y saben Que es lo peor Él dice Por esta semana Le va a dar la comida A Milton Pero si les da Una de vistas A ese tipo Cuando graba A Milton Y a la Odalis A doña A doña señora Esta la chillona Con el marido chillón Y Con las demás familias Ese tipo Tiene tantas vistas Que bien le puede Dar su comida Todos los días Que haga algo ¿No? Algo De su bolsillo Porque lo que él hace Es gracias A los suscriptores Familia Y déjenme decirles Que aquí dejo Este video Porque voy a hacer Otro rapidito Porque pues El hambre Me está ganando No sé Si ustedes Ya cenaron Ya desayunaron Ya almorzaron Si no Pues buen provecho Para los que vayan A comer Que disfruten Sus alimentos Y yo Estaré ahorita Subiendo este video Para hacer rapidito Otro Porque tengo mucho Todavía que hacer En el final de la noche Esperen el siguiente video Familia bonita De la noche De la noche Gracias.